hablando de elecciones y traiciones o no decía así la canción de Vicente Fernández hablando de elecciones mi querido sócimo en la UNAM pues se destapa la lista de personas que buscan la rectoría ahora que Enrique Graue se va y pues hay muchos nombres que ya habíamos mencionado aquí que podrían tristemente ser la continuidad de este rumbo de esta derechización de la UNAM y de taparle los hoyos que deje Enrique Graue eso por un lado y hay otras cosas muy interesantes que están ocurriendo al interior de la UNAM sócimo. Así es Vicente pues en efecto estamos en medio de este proceso que además se trató de adelantar una especie de madruguete también de estos grupos que han controlado la universidad y que están enarbolando ahora de nueva cuenta faltaba más la bandera de la autonomía universitaria. Ellos entienden la autonomía como la posibilidad de que a estos mismos grupos pues no les cuestionen la manera en que ejercen el presupuesto en que ejercen el poder en que ocupan los órganos de gobierno de la propia universidad ya habíamos comentado en este espacio son cinco grupos pero dos de ellos dos los más poderosos grupo medicina y grupo ciencias los que por 55 años han estado gobernando la universidad entre ellos solamente se van pasando los cargos y hay que señalarlos quienes son los que encabezan estos grupos de facto ahí en la universidad José Narro por un lado con el grupo medicina también está de la fuente pero aquí el principal es José Narro está también José Sarucán Quermés está también Francisco Barnés de Castro estos cuatro personajes son los que encabezan prácticamente los grupos más poderosos al interior de la universidad y son los que tienen la mayor representatividad en una junta de gobierno de 15 personas notables son 15 personas los que van a imponer a una comunidad yo antes decía de 330 mil ya revisando los datos y todo de más de 400 mil personas un liderazgo es decir 15 deciden por 400 mil personas quién es el rector en la universidad y estos 15 este grupo la junta de gobierno pues está dominada por estos grupos que estamos hablando y que tienen 55 años allá muy importante lo que apuntas el rector que llegue puede ser quien cubra la espalda de Graue y de los demás integrantes por supuesto de su propio grupo aquí también en este espacio revelamos recordarás Vicente los desfalcos en el museo de la luz en otras en otras dependencias de la propia universidad desfalcos millonarios pagos por trabajos que nunca se hicieron por ejemplo es decir una serie de desfalcos que prácticamente en la universidad no quiera que estapes algo va a salir corrupción porque están acostumbrados precisamente a no rendir cuentas son sumamente opacos y dentro de los problemas que también estará heredando en este caso Enrique Graue tiene que ver con el de los trabajadores titulados profesionistas titulados que también dimos a conocer en este espacio dimos a conocer que había entre 1300 y 1800 trabajadores con doctorado ingenieros mecatrónicos médicos administradores etcétera que están en la universidad como afanadores como peones como choferes etcétera y que Vicente también dijimos en una segunda entrega que contrario a esto la cúpula del sindicato si tenía estos privilegios de ser considerados trabajadores profesionistas titulados obviamente con mejores percepciones y mientras el grueso de estos trabajadores pues no tiene acceso a estos programas lo que ahora recién publicamos en Contralínea que con eso estamos concluyendo toda esta investigación pero estaremos al pendiente porque la verdad hay varias cosas que se van a derivar de aquí es que tanto la universidad como el sindicato tenían ya la propuesta tienen los recursos tienen los espacios y simple y sencillamente fingen que siguen negociando piden más información y dan otro año más prácticamente para solventar estuvo una mesa bilateral hace aproximadamente tres semanas donde a los trabajadores les pidieron de nueva cuenta la misma información que les pidieron hace un año que les pidieron hace cinco años que les pidieron hace 11 años es decir lo que estamos viendo es prácticamente una simulación entre el propio sindicato y la Universidad Nacional Autónoma de México para volver al punto cero esto que ellos están demandando cuando además Vicente ya se identificaron que hay 250 plazas que en este momento de manera inmediata pudieran cubrir integrantes de estos trabajadores porque la UNAM lo requiere ¿y qué es lo que hace? viola el contrato colectivo de trabajo y contrata personal de confianza es decir esto no lo puede hacer tampoco la UNAM si no es con la propia complicidad del propio sindicato y es una traición a los trabajadores me parece que sí es fuerte pero me parece que sí que es lo que está ocurriendo porque también la propia cúpula sindical me parece pues ha encontrado una manera de llevarse las cosas tranquilas ellos sí tienen este reconocimiento ellos sí tienen en esta clasificación y no solamente ellos sus familiares los dimos a conocer aquí hijas sobrinos etcétera de esta cúpula del Estuna y mientras el grueso de los trabajadores no tiene ningún programa para hacer valer algo que es su derecho entonces en ese sentido tampoco también se pudo más bien comprobar que no es un asunto de dinero porque la UNAM siempre argumentó ¿cómo le voy a hacer para reclasificar? esto va a significar mucho dinero los propios trabajadores titulados pues que además son profesionistas elaboraron todo un esquema un programa y han señalado se necesitarían 200 millones para una primera fase y uno podría pensar bueno 200 millones es una cantidad importante Vicente la universidad tiene un presupuesto anual de 58 mil millones de pesos esos 200 millones de pesos no significan prácticamente nada lo que pasa es que la UNAM tiene una manera de ejercer su gasto que además de podríamos decir que de opaco pues también tendríamos que señalar en donde se está yendo mucho del dinero y la perversidad la veo yo en no soluciono esto para que no me cueste 200 millones si tengo agarrado de ya sabes dónde al sindicato y si el sindicato se está prestando a esto pues genera una situación en la que los trabajadores ni para dónde volteen a ver hay un olvido un abandono una cerrazón no solamente de la de la universidad sino también del sindicato así lo entiendo totalmente Vicente pues prácticamente están en la vulnerabilidad no hay la manera de que ellos hagan valer su voz sus propios derechos y ojo se están arriesgando porque incluso también pueden tener una represión por parte del propio sindicato ya no solamente de las autoridades por supuesto nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar documentando ojalá que no espero que por el contrario que el propio sindicato pues recapacite reflexione y junto con ellos pues diseñen una mesa de trabajo para hacer valer algo porque esto no solamente es en contra de ellos Vicente es del propio sindicato porque le están quitando la materia de trabajo es decir el propio sindicato se está debilitando al no defender estos espacios que le corresponden entonces me parece que se trata Vicente de algo que es importante primero para las propias víctimas de esta injusticia que son los trabajadores titulados profesionistas y con estudios de posgrado también para el propio sindicato los trabajadores en su conjunto porque les están quitando materia de trabajo y finalmente pues para la sociedad porque la universidad precisamente uno es pública se sostiene con recursos públicos qué bueno que así sea y dos estos trabajadores que han alcanzado tal nivel de capacitación los capacitó la propia universidad obviamente con recursos públicos y son recursos humanos que tendrían que estarse utilizando en algo que pudiera pues uno sacar provecho como sociedad de sus propios conocimientos y decíamos Vicente la UNAM lo requiere no es de que digas bueno la UNAM preparó un ingeniero en mecatrónica pero no lo requiere no el asunto es de que lo requiere la UNAM preparó pueden decir a algún administrador algún abogado algún médico la UNAM lo requiere el asunto es que simple y sencillamente mejor contrata por fuera además dándole una vuelta a la ley y al propio contrato colectivo a persona a personal de confianza pues Graue ya se va o ya se fue y el que venga tendrá que definir si le entra o no le entra ves luz en ese túnel entendiendo que estamos hablando de la posibilidad de una continuidad de del camino que tomó Graue a la derecha en la derechización de la UNAM ves algo ahí se ve muy complicado Vicente realmente es triste y es muy complicado porque es muy difícil que realmente se rompa con esta hegemonía de estos grupos son cinco grupos dos te decía que son los más importantes que es el grupo ciencias el grupo medicina que incluso ya dijimos quienes los encabezan los otros grupos también muy importantes es el grupo de los abogados quien fuera durante mucho tiempo su líder y hasta la fecha aunque ya murió es su líder moral es Jorge Carpizo pero ahí está Diego Valadez ahí está Jorge Madrazo Cuellar es decir todo ese tipo de personajes que son del propio viejo sistema político mexicano salinistas muchos de ellos pues son parte del grupo de abogados también que tienen un poder importante en la universidad el otro es el grupo de ingeniería el grupo de ingenieros quien también bueno pues está ahí quien fuera el secretario de comunicaciones y transportes ahorita se me va el nombre ahorita lo recuerdo pero es decir son grupos de poder al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México que no sueltan los órganos de gobierno cómo hacer para que llegue alguien que venga precisamente a romper con eso si todo está diseñado para eso es una junta de gobierno de 15 personas las que van a decidir hablando de la junta de gobierno ayer publicaron un comunicado lanzaron un comunicado dice perdón que te interrumpa a la comunidad universitaria la junta de gobierno informa que las personas que entregaron documentos y cumplen con los requisitos de acuerdo con la convocatoria del pasado 21 de agosto del año en curso son en orden alfabético las siguientes la doctora Laura Susana Costa Torres el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda el doctor Germán Fajardo Dolci el doctor Héctor Hernández Bringas el doctor William Henry Lee Alardín el doctor Leonardo Lomeli Vanegas la doctora María Esperanza Martínez Romero el doctor Daniel Trejo Medina el doctor Imanol Ordorica Zaquiristán la doctora Guadalupe Valencia García el doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz dicen que los documentos recibidos están a disposición de la comunidad en la página de la Junta de Gobierno el contenido de dichos documentos es responsabilidad exclusiva de quienes los entregaron y firma precisamente la Junta de Gobierno en Ciudad Universitaria con la fecha de ayer yo insisto y entre esos nombres hay algo que nos mueva un poquito a la izquierda o no no si de manera muy clara está el caso de Imanol Ordorica son 17 los que ha dicho la Junta de Gobierno la mayoría son parte del propio grupo de incluso del propio Graue ahí está Alí Alardín está por ejemplo Álvarez y Casa Vanegas es decir son personajes que han estado en las últimas administraciones ahí en los propios gabinetes por llamarlo de alguna manera de los rectores en turno ya desde hace tiempo son parte de la casta dorada y que son ellos de manera muy desafortunada los que tienen representación en la Junta de Gobierno en el caso de Imanol Ordorica es una candidatura muy interesante él prácticamente habría sido compañero de Claudia Sheinbaum en el movimiento estudiantil porque fue precisamente en esos años Imanol Ordorica destacó como uno de los dirigentes más importantes de ese movimiento estudiantil entonces del 86-87 y hoy es un doctor en educación especialista precisamente en educación superior y no solamente es de que haya sido un activista tiene el reconocimiento de sus pares a nivel nacional y a nivel internacional es decir es un académico competente muy muy prestigiado en ese ámbito sin embargo bueno pues no tiene el favor de la Junta de Gobierno y algo pasa también es que ahora lo que van a alegar es que como fueron parte tanto Claudia como Imanol Ordorica del CEU van a decir que sería la intromisión entre comillas de la 4T en la UNAM me parece que no es así me parece que Imanol Ordorica tiene sus propias incluso algunas posiciones mucho más a la izquierda que la propia 4T me parece que tendría que ser un candidato fuerte y solamente se le podría haber alguna posibilidad Vicente si es que logra generar un movimiento estudiantil y académico al interior de la UNAM que obliguen a la Junta de Gobierno a realmente escuchar a la comunidad universitaria ojo porque empezó su campaña Imanol Ordorica pues hablando de manera abierta me refiero a auditorios no en los lugares cerrados no en los auditorios en plazas públicas al interior de la universidad tiene una agenda de que estar en una facultad un día en un CCH en otro en una preparatoria es decir si él me parece logra generar una corriente de opinión importante estudiantil y académica sería importante que la propia Junta de Gobierno entonces pues sí escuchara a la comunidad universitaria y